Régimen especial y procedimientos La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha determinado ciertos procedimientos de régimen especial. Se ha otorgado esta característica específica a los procedimientos que sólo podrán ser establecidos por el señor Presidente de la República a través del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Los régimen especiales son 12, cada uno con sus particularidades. Primero, vamos a empezar con la contratación de fármacos. Las instituciones públicas que presten servicios de salud pueden utilizar este régimen especial, en el que tenemos varios procedimientos. El primero es una subasta inversa corporativa. ¿Qué es esto? Es una subasta inversa que realiza el CERCOP con el fin de incluir estos medicamentos que más requiere el Estado, que más continua rotación tienen en el mismo en el catálogo electrónico. Se utilizará otro procedimiento, la subasta inversa institucional. En cambio, en la adquisición por parte de las instituciones públicas que presten servicios de salud, de los fármacos que no se encuentren en el catálogo electrónico. ¿Cuáles son las reglas de esta subasta inversa institucional? Las mismas que habíamos trabajado antes de la subasta inversa electrónica, cambiando ciertos parámetros en lo que son términos y la composición de la comisión técnica. En el caso que exista un proveedor exclusivo o distribuidor de un fármaco, se lo puede contratar directamente. También, para el caso de fármacos especiales o para tratamientos específicos en los que los medicamentos no se encuentran en el país, se puede adquirir o importar directamente esos medicamentos, previa autorización de la Autoridad Sanitaria, el Ministerio de Salud Pública en este caso. Adicional a esto, mediante convenio se puede contratar y adquirir fármacos con organismos internacionales. Ese es el primer régimen especial. Segundo, el segundo régimen especial es seguridad interna y externa. ¿Qué es seguridad interna y externa? Los procedimientos calificados por el señor Presidente de la República como de seguridad interna y externa del país podrán contratarse a través del régimen especial. Si bien esta contratación no tiene definido un camino para realizarla, las instituciones públicas definirán en los pliegos cuál es el procedimiento de contratación. Se ajustarán en lo que se pueda a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Tercero, a través del régimen especial se puede contratar las obras artísticas o literarias. Estas obras artísticas literarias son obras únicas que se pueden considerar como artísticas o como un texto científico que le puede aportar algo para el Estado. Cuarto, también se puede contratar a través del régimen especial los repuestos y accesorios para maquinarias o módulos ya existentes. Es decir, si se requiere un repuesto para un bien específico o una maquinaria específica, se puede contratar por régimen especial. Como ya hemos visto y hablado anteriormente, a excepción de la subasta inversa y corporativa y la subasta inversa institucional, las contrataciones se hacen directamente en régimen especial. Quinto, en cuanto a contrataciones con proveedores únicos, un proveedor que tenga una marca o patente exclusiva puede ser contratado por régimen especial, siempre y cuando el Estado justifique que requiere esa marca o patente exclusiva o el desarrollo de una tecnología ya existente. Por ejemplo, si se tiene unas computadoras, un data center con unos equipos específicos, una marca específica, es necesario que los componentes adicionales para repotenciarlo sean de la misma marca. Sexto, también a través de la contratación de régimen especial, se puede contratar a todos los proveedores entre instituciones públicas. Es decir, las empresas públicas con las instituciones públicas pueden contratarse directamente por régimen especial. No solo las empresas públicas de las instituciones públicas nacionales, también las empresas privadas, cuyo capital accionario corresponda a más del 50% por parte del Estado. Séptimo, adicionalmente se puede contratar a las instituciones públicas o a las empresas públicas de la comunidad internacional. A través de este procedimiento, siempre y cuando cumplan este parámetro de que su componente accionario cumpla con el 50% o más de los países de la comunidad internacional. Octavo, se puede contratar a través de estos régimen especiales la difusión de las acciones que realiza el gobierno o la difusión de las acciones que realizan los gobiernos autónomos descentralizados, GAD. Este procedimiento tiene dos momentos específicos. El uno es un proceso de selección en el cual se invita de tres a cinco proveedores a participar y el otro es una contratación directa. Este proceso, que es para difundir las acciones del gobierno nacional o de los gobiernos autónomos descentralizados, también se puede utilizar para generar estrategias de comunicación. Noveno, a través del régimen especial se puede contratar la asesoría o el patrocinio jurídico. Es decir, si la institución pública requiere contratar abogados para actividades específicas, justificando que no exista la experticia y justificando la necesidad concreta para poder contratar un abogado externo, se lo podría hacer a través del régimen especial para contratación directa. Hay dos modalidades. La una es asesoría y patrocinio y la otra son consultas específicas a los profesionales del derecho. Décimo, agregado a esto se puede contratar a través del régimen especial también las adquisiciones o las contrataciones que realiza la institución pública Correos del Ecuador, que deberá regirse a las normas contenidas en la Unión Postal Universal. Si las instituciones públicas requieren correos diferentes a Correos del Ecuador, podrán hacer un proceso de régimen especial, en el caso particular que no se contrate directamente, si no se invita igual de tres a cinco proveedores a que presenten sus ofertas para poder adquirir este servicio. Un décimo, se puede también contratar a través del régimen especial los insumos para sectores estratégicos, mediante contrataciones directas. Décimo segundo, finalmente se añade que las instituciones financieras y las instituciones o las empresas públicas de seguros pueden contratar directamente a través del régimen especial y de acuerdo a los reglamentos que internamente las regula.